Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren porque McLaren descarta estar a tiempo completo en IndyCar para el año 2020 y bueno, como sabemos el equipo que está capitaneado por Zac Brown considera que antes tienen que redimirse de los errores que cometieron durante las sesiones clasificatorias previas a las Indianapolis 500 de este año y bueno, ahora vamos a hablar Bueno, voces veteranas al paddock de la IndyCar vieron venir los problemas que finalmente sufrió McLaren en Indianapolis fruto de una preparación de la que el equipo británico prescindió y que muchos consideran más que necesaria y bueno, ahora en teoría la propia McLaren también considera necesaria pero no desde el mismo punto de vista que muchos de los mencionados veteranos y es que muchas de las recomendaciones que le han realizado a McLaren después del fiasco de las 500 millas de Indianapolis de este año pasan por competir a tiempo completo en el campeonato norteamericano esencial para aprender de la idiosincrasia de este certamen estadounidense y bueno, así como para tener el auto por la mano por completo evitando volver a pasar por el bochorno que de tardar más de un día en reparar un auto o dañar el motor al montarlo incorrectamente y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao